En Chile, 99 muertos en los incendios que arden en el centro del país. El presidente Boric decreta dos días de luto nacional, mientras las llamas avanzan alimentadas por los vientos y la sequía. Ampliamos desde Santiago. En El Salvador, con la oposición desarticulada a Najib Bukele, se presenta a una reelección asegurada que está prohibida por la Constitución. El nivel de participación medirá la legitimidad del presidente. Conectamos con nuestro enviado especial. Israel intensifica los ataques contra el sur de la franja de Gaza, donde cientos de miles de civiles están forzosamente desplazados. En medio de negociaciones para una nueva tregua, Benjamin Netanyahu rechaza acabar con la ofensiva. Buenas tardes y bienvenidos a las noticias de France 24 en Español. Yo soy Rosa Pérez Mazdeo y es para mí un gusto acompañarlos. Iniciamos esta edición informativa en Chile, donde aumentó el número de fallecidos confirmados en los incendios forestales. Ya son 99 las personas que han muerto en los fuegos que arrasan el centro del país, según el último balance provisional ofrecido por las autoridades. Nuestra corresponsal en Santiago, Patricia Luna, nos amplía. Las condiciones climatológicas eran más favorables este domingo con la vaguada costera que garantizaba condiciones de humedad para el control de los incendios que desde el viernes asola la región de Valparaíso en cuatro puntos en concreto, la ciudad de Viña del Mar y las comunas de Quilpue, Villa Alemana y Limache, todas ellas bajo toque de queda. Las prioridades del gobierno, junto a las de salvar vidas y mantener el control de los fuegos, serán en estas jornadas, según adelantaron el levantamiento de los cadáveres que todavía se pueden encontrar en la zona, en lugares de difícil acceso y que se encuentran en las personas que están en terreno, que han solicitado al gobierno ayuda en este tema y también aquellos que están realizando labores de rescate. Las víctimas podrán subir en las próximas jornadas, han anunciado desde el gobierno que también avanzan, que esta es la peor catástrofe en número de víctimas desde los terremotos del 27 de febrero de 2010. El presidente Gabriel Boric desde el terreno anunció dos días de duelo nacional el lunes y el martes por esta tragedia que afecta a miles de viviendas. Se calcula que entre 3.000 y 6.000 podrían haberse visto afectadas o destruidas por el fuego en las últimas jornadas. También el presidente anunció que el Palacio de Cerro Castillo se va a dedicar a contener a los jóvenes y a los niños que han sido víctimas de esta tragedia con actividades de entretenimiento y también con contención psicoemocional. Pasamos a El Salvador porque hoy el presidente Najib Bukele se somete a las urnas para conseguir casi con total certeza una reelección que está prohibida por la Constitución. Pero además los salvadoreños también votan hoy para la conformación del legislativo donde se espera que el partido del oficialismo, nuevas ideas, amplíe su mayoría absoluta. Conectamos a esta hora de nuevo con nuestro enviado especial Andrés Suárez. Andrés, ¿cómo avanza la jornada? Bueno, avanza esta tarde de elecciones en El Salvador con un ambiente bastante festivo que simula a lo que fuera una final de un partido de fútbol, sobre todo porque cuando han llegado figuras del partido de Najib Bukele, nuevas ideas, a votar, a ejercer su derecho al sufragio, se han formado corrillos de personas, de seguidores de este partido portando las camisetas celeste y blanco, lanzando bengalas, fuegos pirotécnicos y cantando ese coro de cinco más, es decir, cinco años más para Najib Bukele. Pese a ello, los observadores internacionales han notificado que estos comicios se han desarrollado con una relativa calma en todo el país, eso sí, con una fuerte militarización. Y por su parte, el presidente en licencia, Najib Bukele, se ha dedicado a lo largo del día a publicar en su cuenta X, antes Twitter, todas esas filas de salvadoreños que han estado votando en diferentes ciudades en el exterior, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, demostrando así una alta participación en el extranjero, donde se presume que la mayoría de ellos apoya su proyecto político. En cuanto a los líderes de esa débil oposición que apenas, de acuerdo con los sondeos, suma un 12,2% de intención de voto, se han acercado a votar el candidato Manuel Flores del partido de izquierda FMLN, también el candidato Joel Sánchez del partido de derecha arena, quien dijo que este es un día histórico para El Salvador y lo que no quieren desde su partido es que en El Salvador se instale una dictadura, se viole la constitución y se acabe la democracia. De manera que falta muy poco para que se termine esta fiesta de la democracia, esta jornada de votación, que a priori augura que se obtendrán resultados apenas dos horas después de que se cierren las urnas y ya se pueda tener una tendencia de quién será el ganador de estos comicios. Andrés, pues muchísimas gracias por este reporte. Con Andrés y con nuestra compañera Valentina Torres, ustedes podrán conocer los resultados de estas elecciones en una emisión especial aquí en France 24. Mientras tanto, pasamos a la franja de Gaza, donde continúan las negociaciones para una nueva tregua en el enclave. Hamas pide que Israel acabe con su ofensiva y retira sus tropas. Mientras, Benjamin Netanyahu asegura que no va a terminar con la invasión hasta acabar con Hamas y recuperar a los rehenes. Mientras, en el terreno, el ejército israelí intensifica los bombardeos contra Rafah, donde hay cientos de miles de civiles forzosamente desplazados y atrapados. Es un dron militar, el objeto que apuntó a este auto en el corazón de la ciudad. Aquí, las casas han sido destruidas. El ejército israelí ha intensificado sus ataques sobre la ciudad de Rafah en las últimas horas, con mortíferos resultados. Después de Han Yunis en las últimas semanas, ahora se espera que la ofensiva del ejército israelí se concentre en esta ciudad del extremo sur, fronteriza con Egipto. Así lo insinuó el domingo el primer ministro israelí. El objetivo necesario de la guerra es, ante todo, la eliminación de Hamas. Para lograr este objetivo, es esencial desmantelar a sus combatientes. Hasta la fecha hemos eliminado 17 de los 24 batallones. La mayoría de los batallones restantes se encuentran ahora en el sur de la franja de Gaza, en Rafah, y también nos ocuparemos de ellos. Rafah, una ciudad ahora sobrepoblada, sobrepoblada, está amenazada por la escasez y las epidemias. Tenía 20.000 habitantes antes de la guerra y ahora alberga a más de 1,3 millones. Los palestinos desplazados del norte han estado llegando durante casi cuatro meses, asignados en refugios y campamentos improvisados e insalubres, tratando de escapar de los bombardeos. Ya no hay seguridad en ningún lugar de la franja de Gaza de norte a sur. Ya no hay ningún lugar seguro. No queda en ningún lugar seguro y muy pocas infraestructuras siguen funcionando en la franja de Gaza. Esta planta desalinizadora quedó inutilizable. La estación principal del norte del enclave sufrió daños considerables durante los combates entre el ejército israelí y Hamas, en el norte de Gaza. Pasarán al menos dos o tres años antes de que vuelva a estar operativa. En otras noticias, hoy 4 de febrero se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer. A continuación, vemos la importancia de esta fecha en túneles, donde esta es la enfermedad que más muertes causa. A Rabash Niti, desempleada y madre de cinco hijos, le diagnosticaron cáncer de cuello uterino en 2017. Desde entonces, conseguir tratamiento ha sido una carrera de obstáculos. No tengo más que problemas. Para conseguir una cita para una exploración hay que esperar a veces siete meses. Asimismo, para las sesiones de quimioterapia te pueden prescribir ocho sesiones, pero solo haces tres porque el resto no está cubierto. Cuando vas a comprar los medicamentos te dicen que no están disponibles, que tienes que comprarlos en el extranjero. El personal médico conoce bien estos problemas que existen desde hace años. Imen, que se sentía impotente, creó una asociación para intentar ayudar a los pacientes en la misma situación que Rabá. Trabajo en un centro de tratamiento de cáncer y veo sobrevivir a pacientes todos los días. El problema es que el cáncer afecta todos los aspectos de sus vidas. Con una asociación les ayudamos en su vida cotidiana, a desplazarse, por ejemplo. Esta crisis del sistema sanitario que repercute en el tratamiento del cáncer está relacionada con varios factores, según este investigador oncológico. Tenemos tres grandes centros para todo Túnez, así que es como un cuello de botella. Los pacientes no consiguen citas y también hay escasez de médicos, que se explica por el hecho de que los médicos abandonan la función pública para irse al sector privado o incluso al extranjero, a Europa o a los países del Golfo Pérsico. Ante esta crisis estructural, el Ministerio de Salud se centra en la prevención. En 2025, Túnez experimentará por primera vez con una vacuna contra el virus del papiloma humano, una de las causas del cáncer de cuello uterino. Se administrará principalmente en las escuelas a niñas de 12 años. También realizaremos estudios para comprobar la eficacia de esta vacunación en Túnez para poder añadir después la vacunación de los niños. En Túnez, es el cuarto cáncer más frecuente entre las mujeres y en 2023 se registraron 300 nuevos casos. Y terminamos con información deportiva porque la sede de Nueva York y Nueva Jersey albergará la final del Mundial de Fútbol de 2026. Será el estadio Medlife, con capacidad para 82.500 personas, el que reciba el 19 de julio de ese año el partido decisivo de esta copa. Y el duelo inaugural de este Mundial se va a disputar en el legendario Estadio Azteca de Ciudad de México. Muchísimas gracias por su atención. Hasta aquí las noticias.